Hay que valorar positivamente la participación en estas elecciones, casi un 72% que supone aproximadamente 24,5 millones de votantes. Es un dato que habla una vez más de la fortaleza de la democracia en la sociedad española. El Partido Socialista no ha tenido un buen resultado. Hemos perdido claramente las elecciones. Aún así, hemos recibido la confianza y el voto de 7 millones de ciudadanos. Nos han dado este apoyo en unas circunstancias especialmente difíciles para la sociedad española y para quienes hemos tenido la responsabilidad de gobernar durante los años de la peor crisis económica que hemos conocido.